Muy bien amigos canaderos, estamos en las instalaciones de Rancho El Picudo y acá tenemos a Don Luis, nuestro buen amigo, que nos va a guiar en ese recorrido para que ustedes puedan ir conociendo algunas hembras bueno, todas están disponibles prácticamente las que ustedes ven por acá tanto algunas puras o algunos cruces lecheros que sin lugar a duda les van a interesar muchísimo Don Luis, usted que me acompaña hasta que está al frente por ejemplo hábleme un poco de esta vaya, ese es un Brahman Horten es un cruce muy precioso que es el que buscamos nosotros los ganaderos buena para cualquier temperatura, esta vaca pues es una de las de los cruces que más le conviene a uno como ganadero muy bien, y esta otra Don Luis que está aquí a la par es una yercita vaya, es una yercita muy buena para la leche todo este ganado está en criado si una persona está muy interesada pues ahí está disponible este ganado muy bien, bueno aquí tenemos esta otra que está a la par bueno, todos se preguntarán cuál es el toro que preñó esas hembras que tenemos acá es el que está atrás de esta novia es el gusera ¿verdad? si, es un gusera lechero, netamente lechero es un toro muy hermoso de origen mexicano y un buen semental así es que todo este ganado lleva una buena fría más o menos qué edades oscilan en promedio a todas esas de su preñé Don Luis creo que todas son distintas ¿verdad? si, si quizás en eso nos vamos a centrar para no complicarnos mucho ¿verdad? pero tienen distintas edades de preñé hay de dos meses, Cristian, hay de dos meses en adelante hasta ocho meses ya listas para parir esa Don Luis que vemos acá, háblanos un poco de esta el cruce es un gran cruce tremendo, una vaca buenísima para la leche le llena el cuñete y hasta le sobra más una buena vaca Holten vamos a pasar a la siguiente vamos a hacer este poco a poco un breve recorrido a modo que ustedes puedan visualizarlas todas esta otra novia si, es una brocicita recuerden pueden contactar a un hijo solicitarnos su contacto por ahí este, tiene su Facebook incluso ¿cómo está en Facebook? Hacienda Alpicudo ahí pueden seguirlo incluso en su red social y pueden hacerle cualquier otra pregunta que ustedes gusten ahí vean vamos a ver la siguiente vamos a decirle a Don Luis que en la parte de esta háblanos a revés con solo tocarla ¿está otro, Don Luis? es de una yerdita ¿y qué es lo que le suele dar de comer ahorita? ¿qué es lo que está comiendo? bueno, ahorita están comiendo silo con cuba 22 mezclados los dos no requiere una dieta súper especial no, no no es la comida común y corriente acá tenemos esta otra Don Luis en pantalla este es un cruce es de un cruce eh los discos con 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 Brahma usted siempre se ha encargado Don Luis de mantener acá buenos cruces lecheros prácticamente desde que lo conocemos hemos venido varias veces incluso pueden buscar esos videos amigos ganaderos eh en el historial ahí y ahí van a ubicar al rancho Alpicudo siempre tienen muy buenos ejemplares por acá vamos a ir con la siguiente Don Luis si, es otra yete esa es una yete esas dos esas dos son yacitas bien peculiar el color ¿verdad? que tiene esta ¿qué edad tiene esta más o menos? va para segundo parte segundo parte vamos a terminar con aquella y luego vamos a seguir con esta otra esta ya es tu si esta es una vaquilla de primer parte esta recién detectada holpen es un holpen puro vamos con esta esa es otra yacita me gusta su ubra prácticamente es primer parto Don Luis va por segundo parto pero mire se ve que da bastante leche ¿cuánto da en el? esta va acá de 25 o 30 botellas es un herrero bien chulo gusera con la jersey gusera con jersey van para primer parto que vayan allá para grabarla ahí que vean al sol yo quiero que vean al sol para que vean más claro que vean al sol Esa que tenemos en pantalla don Luis Acá al frente Tiene bastante Realmente Estas son criollas don Luis O son embriones que usted ha traído Hemos comprado así Les digo eso Porque hay algunos amigos que a veces preguntan ¿Será que tiene registro o no? Realmente algunos que traen embriones O son criollas Algunas son criollas Y otras Que las hemos comprado así Esta que vemos en pantalla Al frente don Luis Esta vaca larga ¿Qué cruce tiene esta? Esta tiene Broncís con broma Esta otra que va Sí Esta es de Bucera con broncís Veo que a usted le ha funcionado Muchos se cruzan Por eso Bueno el primero que conozco Que echa a andar Este proyecto así De utilizar el bucera Esa otra que vemos al frente Es una Es una broncís Como muy probablemente Me va a tirar La puedo grabar de aquí Esas tres que vemos al fondo don Luis Esas son Son Guirolando Y la otra que está allá Guirolando Ah ok Recuerden amigos ganaderos Que todo esto se inventa Y en criadas Pero obvio ahí está bien cabal El toro Aquí está el toro Prácticamente lo que Don Luis Le ha funcionado mucho En los cruces lecheros Ya no esperes más Búscanos como El salvador en el campo Dale like Y comparte